¿Tú qué piensas de jugador Borja? Porque había esa sensación que Borja no dio todo, no dio ese 100%. ¿Cuál es tu opinión sobre este jugador? Si hablamos de Borja tenemos que hablar de todo el equipo porque un solo jugador no depende, el equipo no depende de un solo jugador. Ahí hay varios jugadores, uno depende, yo para poder hacer lo que hice necesitaba de la ayuda de Pacheco, de Valciano, del pibe, lo mismo del pibe, inverso, necesitaba de nosotros. Para ser el campeón mira que necesitó de uno. Entonces yo como delantero si no tengo quien me alimente porque nosotros jugábamos con el Nietzsche Guerrero que no era goleador pero tenía pase gol por derecha, por izquierda, tenía filtro con Valderrama, con mi persona, con el Nietzsche, con Valenciano y con Pachequito que le generaban y él llegó a hacer 34 goles, cosa que él nunca había hecho tantos goles en su vida. Entonces Borja es un jugador explosivo. Lo mismo Uribe que son depredadores en el área, pero si a ti no te ponen dos o tres oportunidades de gol, ¿cómo te vas a salir a decir? Porque la carta de presentación es de ellos, porque si yo le pongo tres, cuatro mano a mano a Borja y esos cuatro mano a mano todos los desperdicias, ahí sí vamos a juzgar lo que está definiendo mal y que de pronto no es un jugador para un equipo grande como Junior, pero Borja con todo y eso se rebuscó, no sé si metió 16 goles, que fue el que de pronto más goles hizo. Aparte, la responsabilidad de los goles no lo tiene solamente Borja porque lo traen como goleador, ahí cualquiera puede hacer, yo no veo que un lateral haga gol de Junior, central. Entonces, eso es un conjunto que uno depende, por eso se llama equipo, que yo dependo de mis compañeros y aparte si tú tienes un jugador, tienes que tener un jugador que filtre, un número 10 y en Junior no lo hay. Se juega con los extremos y con las bandas, cosa de que va a ser difícil. Díganme cuánto mano a mano le han dado a Borja. No, y jugar de esa manera es monotemático también, se vuelve hasta predecible. La defensa de los contrarios saben exactamente la jugada que va a ser Junior, entonces no hay... Sí, porque hoy en día ya han cambiado el volante que por el extremo, entonces a veces el extremo no quiere llegar al área o cerrar cuando el otro extremo llega a profundidad. O sea, no, tienen que pisar el área y tienen que llegar también los laterales a alimentarlo. Entonces, a veces se acomodan en unas situaciones donde, pues, bueno, no se justifican, porque la verdad es que cualquiera, mientras tú pises el área, tú vas a tener esa posibilidad de hacer gol. Pero si no la pisas, ¿cuándo te van a presentar las acciones o las ocasiones de gol? Va a ser un poco bastante complicado, ¿no? Entonces, en conclusión, tú dices que la verdad a Borja le faltó compañeros que lo ayudaran a... ¿Cómo diría? A resaltar esa cualidad que tiene. Claro, es que mire que Valentiano a nosotros nos reclamaba. ¡Ey! Nada más necesito que me pongan una. Le ponían dos o tres y a veces las tres las metías. Pero cuando no lo ponían, que eso era lo que estaba pasando en la Selección Colombia. No, que duró sin hacernos. ¿Quién? Dígame un número 10. Entonces, han tendido a desaparecer al número 10. Y dígame quién me mete los pasegoles de línea a línea ahí. Los extremos. Es bastante complicado. Mientras que acá en el Nacional, el rifle, a la barrera, te meten esos filtros que son como una apuñalada para los defensas centrales. Ahí sí, porque tienen posibilidad. Mira, Duque, ¿cómo se la rebuca? Y juegan con un solo delantero. ¿Pero por qué? Porque tienen jugadores que en cualquier momento se desequilibran. Lo mismo el deporte es Tolima. Ya, son un equipo que tienen alternativa y tienen variante. Variante. Entonces, si yo por allá tengo al Borno, tengo a C3, que son jugadores de banda. Entonces, ahí de pronto Cariaco es el que se tira, que en fiesta recibía espalda de los volantes. Y, pues, que de pronto pueda generar esas ocasiones. Porque uno como delantero se preocupa. Se preocupa ya que no le llegan esas facilidades para uno poder concretar las ocasiones de gole. Sí. Bueno. No, interesante tu punto de vista. Voy a darle chance a mis compañeros en estudio, Mateo Guti, Juan Carlos Rocha, Jaime. Adelante. Saludos, Oswaldo. Te habla Mateo Guedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Realmente una alegría poder repasar tu carrera y analizar el presente de Junior contigo. Sobre ese punto de la falta de colectividad. O sea, ¿crees tú que eso también es quizás un cambio de cultura? Cuando uno compara, por ejemplo, con el fútbol de la época tuya, donde se enseñaba, se formaba el jugador con más técnica y con más colectividad. ¿Crees que ha cambiado un poquito la filosofía en cómo se forman estos jugadores y por eso juegan más como individuales? Bueno, yo pienso que sí, porque hoy en día a veces hay jugadores que a nivel formativo de pronto no tuvieron esa posibilidad de tener esos entrenadores que le dedicaban a uno tres, cuatro, cinco horas a veces de lo que a uno le faltaba. Y pues hoy en día ya se trabaja menos, se trabaja más con balón. Antes las pre-lemonos eran más duras, dobles jornadas. Hoy en día el jugador es más consentido, más respetado. Y pues todo eso de punto de vista, hasta en lo contractual. Porque a veces uno pertenece a un equipo y no tenía ni contrato y a veces le tocaba esperar de que le consiguieran equipo o conseguía equipo. Y pues viceversa, hoy en día el jugador que firma un contrato, a veces sí le está yendo súper bien. A veces espera el momento para no firmar el contrato y quedarse con los derechos deportivos. O viceversa, si se está yendo mal, bueno, tratan de cobrar los, los cómo es, los años restantes o quedarse ahí, se acomoda. Y mientras que antes no, antes los contratos eran por rendimiento. Por cuántos partidos había jugado, cuántos goles había metido. Y pues te hacían un contrato por un año. Y todos esos puntos que te dije los tenían en cuenta. Interesante que lo diga, Osvaldo, porque incluso Juan Carlos Rocha nos contó ayer que Junior tiene la intención de regresar a eso. Ahora con los contratos. Regresar a usar más eso mismo, lo que tú dices, usar los incentivos.